¡Estoy harta! ¡Ella es mi mamá! ¡Ella tendría que cuidarme a mí, no yo a ella! Tu mamá es una farmacia ambulante. Mamá, tú y yo ya lo hemos intentado miles de veces. Y por más que queramos, no nos llevamos bien. Y con mi papá me llevo increíble. Lo que callamos las mujeres. ¿Está fuerte la crudita, mamá? Es solo un dolor de cabeza. No, no es solo un dolor de cabeza. Es la misma resaca de siempre. Malestar, náusea, sed, todo. Ya, ya basta, ¿no? Ya. ¿Ves? El típico mal humor de la cruda. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, niña. ¿Buscas algo en particular o vienes a juzgarme porque me tomé unos traguitos en la noche para relajarme, nada más? Ay, sí, mamá, unos traguitos, unos traguitos. De verdad que tú no tienes perdón. Soy una adulta, Lila. Pues entonces empieza a comportarte como una. Oiga, ¿dónde vas? ¡Ah! Sí, ¿tú quién eres? Hola, soy Lila. ¿Y tú eres...? ¿Niki? Ah, sí, eres la novia de mi papá, ¿no? ¡Guau! Estás hermosa. Digo, mi papá ya me había contado y todo. Me habla muy bien de ti. ¿Vas a ir a correr? Bueno, si es obvio, ¿tienes un cuerpazo? Sí, gracias. Eh, tu papá está acá adentro, pásale. Ok, gracias. Hola, papá. Hola, amor, ¿qué haces aquí? Pues ya ves, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy, muy bien. Ya vi que tu novia está guapísima, ¿eh? Bueno, es que es modelo, mi amor. Sí, se nota. Oye, pero tú también podrías ser modelo, ¿no? Ay, ya, papá, no inventes. Ahora sí dime, ¿qué haces aquí? Pues, primero, quería verte. Y segunda, pues, no quería estar en la casa. Quise dar un respiro, caminar. Tu mamá otra vez, ¿verdad, mi amor? Ay, pues, ¿cuándo no, papá? Siempre está embriagándose, bebiendo, tomando pastillas para cualquier cosa. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que me dio un desayuno decente. En la alacena solo hay burritos para calentar en el horno y en el refri puras cervezas. Oye, amor, pero ya desayunaste, ¿te preparo algo? No, papá, estoy bien, ya desayuné. Gracias. Tu mamá nunca va a cambiar, hija. Pues, no, nunca. Y, en serio, entiendo perfectamente por qué la dejaste. En serio, ¿cómo la aguantaste tantos años? Ay, mi amor, por ti. Gracias, papá. Mira, Valentín, estuve leyendo que los hijos alcohólicos tenemos el 60% de probabilidad de heredar la adicción, hermanita. Policía, y ahora doctora. A ver, ¿qué sigue, hermanita? Mira, es importante conocernos como personas, nada más. Debemos de llevar una vida con calidad y dársela a nuestros hijos. A ver, ¿calidad? Yo no puedo olvidar todas las noches en que mis papás llegaban hasta las chanclas y se golpeaban hasta cansarse, ¿eh? Sin importarle si tú o yo habíamos comido. No, sí te acuerdas, ¿no? Sí. No te das cuenta, Ben. Le estás haciendo lo mismo a tu hija. No, 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 no. Yo jamás permití que Orlando me golpeara, ¿eh? Ni siquiera discutimos enfrente de ella. Yo siempre estoy al pendiente de que coma, de que vaya a la escuela, de que sea alguien muy feliz. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Sí? ¿Cómo quieres que tus papás se divorcien, Lila? Porque mi mamá es un horror. No digas eso, yo daría lo que fuera por tener a mi mamá. Te la regalo. Ay, Lila. Ay, ¿qué? Mira, no sé, a mí me gustaría ser como tú y no tener mamá. En lugar de tener la mamá borracha que tengo, todo el tiempo metiéndose pastillas, que para un dolor de esto, que para un dolor del otro, el único dolor en esa casa es ella. No, no, Orlando, no, no. ¿A qué voy a salir con Lila? Niki, no se llevan tantos años, ¿se pueden entender? Además quedó impactada contigo. Ah, pues, pues qué padre. Pero la verdad, a mí no me interesa para nada llevarme con ella. Haz un esfuerzo, por favor. No, no. A ver, entiéndeme. Yo no quiero ser madrastra de nadie. Bueno, es que no te estoy pidiendo eso, no exageres. Espérate. Solo te estoy pidiendo que le des una oportunidad. Mira, no paraba de hablar de ti y le dije que ibas a salir con ella. Pues sí, pues sí, pero yo... yo quiero contigo, no con tu hija. Bueno, yo también quiero todo contigo, pero hazme ese favor, ¿sí? Mira, mira, tengo una idea. ¿Qué te parece si la llevas de compras y pues yo te presto mi tarjeta de crédito para que se den vuelo? Ah, pues... ¿Puede ser? ¿Te gusta la idea? Sí, me gusta. ¡Ay, qué bien! Es mi papá. Quiere que mañana vayamos Nicky y yo de compras. ¿Nicky? ¿Quién es Nicky? Pues la novia de mi papá. Ah, bueno. Si es novia de tu papá, me imagino que debe de tener como 24, 25 años, ¿no? Ay, sí, está hermosísima. Pues mira, no me gusta la idea de que pases tiempo con los juguetitos de tu padre. No son juguetes, ¿eh, mamá? Me dijo que va muy en serio. Pues si pretende ir en serio con alguien, sería un buen detalle de su parte terminar primero su relación conmigo, ¿no te parece? Mamá, no te confundas. Su relación ya está más que terminada. Lo único que falta es que firmen los papeles del divorcio y ya. Mira, mira, si tu papá quiere andar con jovencitas, allá él, pero yo soy tu madre, ¿eh? Y no me parece que están las con esas muchachitas desorientadas. Pues, ¿sabes qué? Nicky tendrá 25 años, pero está mucho más orientada y madura que tú. ¿Sabes qué lo dudo, eh? ¿Qué hace una jovencita con un señor casado? A ver, dime. Por lo menos no es una borracha. ¿Ves? ¿Ves cómo se pone esta escuincla? Es que tú tampoco... ¿Ves cómo me traja? Prefiere mil veces al ridículo de su padre o a sus noviecitos veinteañeras. Valentina, no bebas otra vez. Me duele la cabeza. Pero esto no te lo va a quitar, el alcohol no te lo va a quitar y mucho menos con esas pastillas, mujer. Te va a hacer mucho daño. ¿Qué más daño me puede hacer? A ver, dime, ¿eh? ¿Qué, no me ves? ¡Mírame! ¡Mi vida es patética! ¡Mírame! 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 ¿Qué haces aquí? Solo vine a decirte que, por favor, no intentes comprar a nuestra hija, ¿sí? ¿De qué estás hablando, Valentina? Yo no estoy intentando comprar a nadie, solo le di dinero a la niña para que fuera a comprar algo de ropa. Es un adolescente y necesita sentirse bonita. Es un adolescente, como Vicky, ¿no? Nicky. Se llama Nicky. Y no es ningún adolescente, tiene 25 años. Y es perfectamente capaz de ser responsable y tomar sus propias decisiones. ¿Qué tan responsable puede ser para andar contigo, por favor? Bueno, ¿qué es lo que te molesta a ti, eh? ¿Que le haya dado dinero a la niña o tiene celos de mi relación? Porque ese fue el problema contigo siempre, que tenías celos. ¿Y cómo no iba a estar celosa, eh? Si cada que me descuidaba y me engañabas con una jovencita, por favor. Lo único que hacía era buscar lo que no tenía en la casa. ¿O ya se te olvidó todas las veces que llegué de trabajar y te encontraba tirada en la cama desmayada, apestando alcohol como te porocha? Ese no es ningún pretexto para engañarme, ninguno. No. Y tampoco lo es para amarte, Valentina. Lo intenté muchas veces. Ay, si no, bueno. ¡Qué manera de intentarlo, bravo! Yéndote a tables y a hoteles, ¿no? ¡Qué bien! ¡Guau! Bueno, ¿qué no puedes darte cuenta de lo difícil que es estar a tu lado? Ni siquiera tu hija te soporta. Mucho, mucho cuidado con lo que le dices a Lina. No tengo necesidad de decirle nada. Sabe perfectamente la clase de madre que tiene. Estoy muy preocupada por Valentina, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue bebiendo? Hasta parece que quiere hacerse daño. Ay, mi amor. Mira, si Valentina no quiere superarlo, no va a haber nada que se pueda hacer. Tiene que nacer de ella. Entonces yo creo que se va a morir. A ver, ¿es en serio? ¿También se va a quedar a comer? Tampoco quieres que se quede a comer. ¡Obvio no! Me pasé todo el día con tu hija, Orlando, pero esto, esto es suficiente. Y no me pienso quedar todo el día escuchando a un adolescente hablar de las cosas más aburridas del mundo. Ay, por Dios, ni que le llevaras mil años. No es el punto. Yo no me voy a poner a jugar a la casita contigo. ¿Te quieres quedar a comer con ella? Perfecto. Yo me voy a comer con mis amigas. También tengo una vida. Créeme. ¿Qué hice con mi vida? ¿Por qué estoy tan mal? Estuvo increíble todo lo que compré con Niki, pa. Me gustó muchísimo. Qué bueno, mi amor. Oye, pero... Creo que es mejor que te vayas a casa con tu madre. ¿Pero por qué? ¿No puedo quedarme a comer? No, mi amor, no es que no puedas, es que... Mira, tu mamá vino en la mañana y estaba muy enojada. Me acusó de quererte comprar con cosas. Se fue muy molesta. Me preocupa, mi amor, que te quedes más tiempo porque no quiero más problemas con ella. Bueno, ¿y por qué se tiene que estar metiendo en lo que no le importa? Porque tiene miedo de perderte, mi amor. Papá, es que mi mamá ya me perdió hace mucho tiempo. ¿A qué voy a ir a la casa? ¿A cuidarla de sus borracheras? Yo te entiendo, mi amor, pero es que... Pero nada, papá, nada. Esa no es una vida para mí, estoy harta. Ella es mi mamá, ella tendría que cuidarme a mí, no yo a ella. Ya, mi amor, perdóname. Ven, perdóname. No quería ponerte así, perdóname. Sí, ya, olvídalo. Ya me voy. Te cuidas, papá. Yo odio a mi mamá. No, no, no la odias. Estás enojada. No te juro que la odio. Ahorita de lo único que tengo ganas es de ir y golpearla. Menos mal que me hablaste. ¿No puedes andarle pegando a tu mamá? Bueno, ¿y por qué ella sí se puede andar metiendo en lo que no le importa? ¿Qué se tiene que estar ahí entrometiendo en la relación con mi papá? No es que se crea, es tu mamá. Uy, sí, pues una mamá que no vale la pena. A ver, tómate esto, ándale. Ignacio está dispuesto a ayudarte. Me va a dar terapia a tu esposa. No, obviamente él no te va a dar terapia. Pero te puede recomendar a alguien. Necesitas ir a AA. No, 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 yo no voy a ir a ese lugar. Yo estoy bien hasta el punto. No, no, es que no estás bien, Valentina. Estoy perfecta. Es lo que estoy, estoy perfectamente. Hola, ¿qué pasa? No, 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 ahorita no. Se tomó una pastilla para la cabeza y como tomó un poco de alcohol, pues se cruzó Lila, ¿no es...? ¿Un poco? ¿Un poco? Pues ya no entiendo por qué la sigue solapando. ¿Qué no ves que mi mamá es una ebria? ¡No me hables así! ¡Soy tu madre! ¡Desgraciadamente! ¿Por qué fuiste a hablar con mi papá? ¿Con qué derecho te crees o qué? ¿Con qué? Pues con el derecho que me da ser tu madre. ¿Sabes lo que pasa que no te das cuenta? Ese señor te está comprando, Lila, te compra. ¡No me está comprando, mamá! Simplemente hace lo que los papás hacen, cosa que tú no queda claro. ¿Y sabes qué te pasa? Lo que pasa es que a ti te da coraje que yo lo quiera más a él que a ti. ¡Eso pasa! ¿Por qué venimos de eso? ¡Mamá, ya suéltame! ¡Porque te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Ay, no! Tu papá no es quien crees. Y para que de una vez se te quite esa penda de los ojos, te voy a decir toda la verdad. Todo el tiempo que él y yo estuvimos casados, él me mintió, ¿eh? Me vio la cara, me humilló y me engañó con cuanta mujer pudo. Pues, ¿sabes qué? Yo también lo hubiera hecho. ¡No! ¡No! Hermanita, ya. ¡No! Si vienes a decirme que le pida disculpas a mi mamá por lo que le dije hace rato, olvídalo. Tienes derecho a estar enojada y expresar tu coraje. No te voy a decir eso. Es que, ¿por qué no puedes ser una mamá normal? Tu mamá está enferma, Lila. ¡No! ¡Ella es una borracha! Es alcohólica y el alcoholismo es una enfermedad. Ay, sí, no. ¡Qué fácil! Ahora resulta que mi mamá está así por una enfermedad. Si tu mamá no para, se va a morir. Te pido, por favor, por el amor que nos tenemos, que le des otra oportunidad. Eso es todo, ¿sí? Hija... Mande. Mira, a mí me gustaría que aprendiéramos a tratarnos diferente. Mamá, mira, a mí no me gusta pelear contigo, en serio, pero es que cuando estás ebria eres insoportable. Mira, tan solo fíjate ahorita, no has tomado ni una copa y estamos, no sé, por lo menos hablando sin gritarnos, aunque te estés muriendo de cruda. Está bien. Sí. ¿Qué? ¿Qué está bien? Soy alcohólica. Tengo un problema. Pero voy a tomar el tratamiento que me propuso Ignacio, ¿sí? ¿En serio? Sí. En serio, yo no quiero perderte. Bueno, ¿y vas a ir a Alcohólicos Anónimos y todas esas cosas? Pues, si es lo que necesito para bajarle al alcohol, pues... Mamá, mamá, sería mejor que lo dejaras por completo y también esas pastillas para tus disquedolores. Promételo. Te lo prometo. Primero perdí el trabajo, después a mi marido. Él luchó muchísimo para quedarse con nuestro hijo porque decía que yo era una madre incompetente y que no me hacía responsable del bebé. hasta que una noche mi bebé lloraba y la fiebre no le bajaba. Pero yo estaba demasiado ebria para darme cuenta y ayudarlo. Cuando me desperté con dolor de cabeza y sed, noté que ya no lloraba. Me acerqué a la cuna y fue cuando descubrí que había muerto. Yo dejé morir a mi hijo y ahora tengo que vivir todos los días con eso. Sé que sería mucho más fácil agarrar la botella y ahogarme hasta no recordar más. Pero por él decidí salir adelante, rehabilitarme y demostrarme cada día de mi vida que lo que vino a enseñarme en su corta existencia no fue en vano. ¿Hola? ¿Eres nueva? Sí. No te había visto por aquí. Yo soy Jimena, mucho gusto. Valentina, sí, sí, soy nueva, pero es mi debut y despedida porque yo no pertenezco a este lugar. Sí, todos decimos lo mismo hasta que tocamos fondo. No, 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 yo no tengo ningún problema. Sí, solamente te tomas unas copas en la noche para relajarte, ¿no? Y por el temblor de tus manos puedo ver que hoy no has bebido. Precisamente por eso no quería venir a este lugar. Es como una secta. Todo el mundo te hace pensar que tienes un problema y sinceramente yo no sé qué clase de madre puede dejar morir a su bebé por una fiebre. Me parece muy fácil echarle la culpa al alcohol. Con permiso. Valentina, mira, déjame darte esto. Cuando dejé el alcohol pude graduarme como psicóloga y me especialicé en adicciones. Es más, yo soy madrina de varios compañeros de aquí del grupo. Si en algún momento necesitas ayuda o simplemente quieres platicar, no dudes en llamarme. Yo puedo. Yo tengo el control. Oye, mamá, ¿puedo ir a...? Mira, Lila, te lo prometí. Estoy tirando cada una de las botellas que hay en esta casa. ¿Es en serio? Yo puedo. ¿Ves? Yo tengo el control. Pues, iba a ir con mi papá, pero... ¿mejor se puede quedar Fede a cenar? Ay, claro que puede. Vamos a ver qué tengo para cocinar y les preparo algo delicioso. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Qué te gusta? Una pasta o algo que tengan por ahí. ¿Qué haces aquí? Ya es tarde. Como Lila no pudiera visitarme a mi casa, tuve que traerte esto personalmente. Son los papeles del divorcio. ¿Y pensabas dárselos a Lila para que me los trajera? Ay, 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 por favor. No es como que tu hija se muera de ganas de vernos celebrar las Navidades juntos, ¿o sí? Ella está muy consciente de lo que está pasando y está de acuerdo en que yo rehaga mi vida. ¿Con qué? ¿Con Niki? Sí, con ella. Y además, ¿qué te importa? Es una broma, ¿verdad? No. Ella es fabulosa, está conmigo, me cuida y ¿sabes qué? Sobre todo, no bebe. Para tu información, he decidido dejar de beber. ¿Ah, sí? Sí. Debe ser como la milésima vez que lo decides, ¿no? Pues no esperaba que me apoyaras, ¿eh? Tampoco. Ay, por favor, no esperarás que sea el maridito comprensivo, ¿sí? Muchas veces traté de serlo, pero me tienes harto. Tú lo echaste a perder todo con tu maldito vicio. Así que, por favor, firma esos papeles y déjame seguir con mi vida. Papi. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, escuché tu voz. Es que tenía que hablar unas cosas con tu madre. ¿Y por qué? ¿Estás enojado porque hoy no fui a tu casa? No, 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 mi amor, para nada. Al contrario, me encanta que pases más tiempo con tu madre. Sí, claro. Así tú puedes pasar más tiempo con tu prometida, ¿no? ¿Qué? ¿Te vas a casar con Niki? No sé, amor, lo estamos hablando. Guau. Me voy. Cuídate. Adiós, papá. Felicidades. Qué increíble, ¿no? Digo, sabía que iba en serio, pero tan pronto... Es una estupidez. Esa muchachita podría ser su hija. Tu padre se comporta como un adolescente. Mamá, ¿por qué no lo dejas ser feliz? ¿Estás celosa o qué? Yo no estoy celosa. Y tú no deberías estar tan contenta con ese matrimonio, ¿eh? Yo no creo que una jovencita de 25 años quiera ser la madrastra de una joven de 17, ¿eh? Ay, por favor. Quiero ver dónde vas a estar tú cuando tu papito se vaya de luna de miel. ¡Qué mala eres! No, no, perdón, perdón. Ay, mamá. Perdón, no quise decir eso, perdón. Me tomó por sorpresa lo de los papeles del divorcio, el supuesto matrimonio y... ¡Me desespera, Lila! ¡Por Dios! Me desespera que no puedas ver que tu padre no es el héroe que tú crees. Pues, ¿sabes qué, mamá? Contigo tampoco estoy viviendo un sueño. ¡No, Lila, hija! ¡Perdóname, hija! Y yo... ¡No, Lila, hija! ¡No, Lila, hija! ¡No, Lila, hija! ¡No, Lila, hija! Hola, amor. Papá, quiero hablar contigo. Sí, mi amor, ¿qué pasa? Mira, yo estoy muy feliz de que te vayas a casar con Niki. me parece una buena idea y yo quiero que tú seas feliz. Pero es que ayer hablé con mi mamá y pues me dijo que cuando tú te cases con ella te vas a olvidar de mí y ya no vas a tener espacio en tu vida. Y bueno, que también Niki no va a querer ser mi madrastra ni nada de eso. Mi amor, no le hagas caso a tu madre. Tu madre no está bien. Ella se va a recuperar. Está intentándolo. Mira, amor, no es la primera vez que tu madre jura que va a dejar de tomar. Yo le creí muchas veces, pero la verdad es que ya me harté. Bueno, sí tienes razón. Y ya no quiero que me falle mi mamá, tengo mucho miedo. pero tú tú no me vas a fallar, ¿verdad? No, mi amor, por supuesto que no. Oye, pa, ¿y si me vengo a vivir contigo? Bueno, amor, tendríamos que pensarlo. No, no es tan fácil. Ay, ándale. Es una grandiosa idea. Mira, yo ya no soy una niña. Me puedo cuidar sola, puedo hacer mis cosas sola. Contigo me llevo increíble. Con Niki me puedo entender muy bien. Tenemos gustos parecidos. Ándale, pa, ya no quiero estar con mi mamá. Amor, amor, ya te dije que no es tan sencillo. Vamos paso a paso, ¿sí? Estoy muy preocupada por ti, hermana. Pues no te preocupes, Yolanda, ¿eh? ¿Cómo no me voy a preocupar? A ver, ¿fuiste a AA? Sí, sí, sí fui. ¿Y sabes qué? Ese no es mi lugar. Una de las mujeres que subió a la tribuna dejó morir a su bebé por el alcohol. ¿Te das cuenta? No, 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 eso jamás me pasaría a mí, fíjate, ¿eh? A ver, a eso se le llama tocar fondo, Valentina, y no esperes que eso te pase a ti. Bueno, ¿sabes qué? Mira, tú no me hables como si fueras una especialista en el tema solamente porque tu marido es terapeuta. Yo sé perfectamente cómo manejar mis problemas y sé que voy a dejar y sé que voy a dejar esto atrás, ¿eh? Todo el mundo va a ver que puedo, que yo puedo sola. Sí. Ay, va a estar increíble. Me muero de ganas por ya mudarme con mi papá. Oye, Lila, pero es que no está chido. Tu mamá apenas empezó el tratamiento. Ahora es cuando más te necesita. Ay, mira, Fede, sé que tú no me entiendes porque no te puedes poner en mis zapatos, pero yo también necesito a mi mamá por muchísimo tiempo y ella prefirió emborracharse, así que no le debo nada. Ok, no le debes, pero si se rehabilita pueden recuperar al tipo perdido. Ay, eso no se puede. Mira, en serio, espero por su bien que se recupere y deje de tomar, pero yo también tengo derecho a ser mi vida. ¿Qué onda, mamá? Ya llegamos. Hola, señora. ¡Oye, Lila, por Dios! ¿Qué no te das cuenta que estoy limpiando, niña? ¡Ay, qué genio, eh! Perdón, señora. Oye, mamá, te quería decir algo. ¿Ahorita? Sí, ahorita. A ver, pues dime, ¿qué es tan importante que no puedo esperar? ¿Qué? Pues vengo a ver a mi papá y le pedí que si me pudiera vivir con él. ¿Qué? ¿Qué tiene? Mamá, tú y yo ya lo hemos intentado miles de veces y por más que queramos no nos llevamos bien y con mi papá me llevo increíble. No, definitivamente no. Bueno, ¿y por qué no? Porque soy tu madre. Esta no es una explicación. Dime por qué no. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Te dijo que sí? Pues, o sea, me dijo que lo íbamos a hablar y... ¿Lo ves? Es que ni siquiera te dijo que sí. A ver, tu papá no quiere que vivas con él. Mira, cuando se fue de esta casa jamás luchó para quedarse contigo, ¿eh? ¿Tú crees que lo va a hacer ahora? ¿Ahora que se va a casar con esa niña? Ay, por favor. Eres una mentirosa, una mentirosa, ¿eh? Y para que sepas, mi papá me quiere y mucho más que tú. No, 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 yo no estoy diciendo que tu papá no te quiera. Lo que estoy diciendo es que tu papá está viviendo su vida y que ni tú, ni yo somos parte de ella, ¿ok? ¡Eres mentirosa! ¡Te odio! ¿Cómo te atreves a decirle eso? ¿Qué? Es la verdad. Te pasas, es tu mamá. ¿Qué hace? Nada, vete de aquí, este no es tu problema. Pero le va a hacer daño. ¡No me importa que me haga daño! ¡Se va a morir! A lo mejor eso es exactamente lo que quiero, ¿eh? No, no diga eso, no le puedo hacer eso a Lila. A ver, Fede, ¿tú qué te estás metiendo, ¿eh? ¿Qué pasa? Tienes que ayudar a Lila. ¿Te ibas a tomar eso, mamá? Ayúdala, Lila, está muy mal. ¿Te lo ibas a tomar? ¿Ese en serio? Siempre me fallas, mamá, siempre es lo mismo contigo. ¿Estás loca o qué? Ya, basta, Lila, ¿qué no ves que está muy mal? ¡Tú cállate! ¿Sabes qué? Mi papá tenía razón, no lo ibas a lograr. Y hoy mismo me largo de aquí y ojalá que se muera. Lila, no me digas eso. ¡No! Lila, espérate. ¿Qué? No puedes dejar a tu mamá sola. ¿Qué no estás viendo? Se emborracha con enjuague bucal. Pues por eso está fatal. Se puede morir. Uy, no. La vida no es tan buena para eso. ¿Cómo puedes decir algo tan feo? Pues porque es lo que siento. Si se muriera le haría un favor a todo mundo. ¿Sabes qué? Me está lastimando mucho lo que dices. Ay, perdón, Fede, ¿sí? Sé que quieres rescatar a mi mamá porque tú no tuviste una, pero yo ya me cansé. Me gustaría que fuera así, que se muriera. ¿Sabes qué? Me duele lo que dices y no te reconozco. Sé que lo que hace tu mamá te lastima, pero eso no es motivo para que la abandones y que le desees la muerte. Esto se acabó. ¿Cómo? ¿O sea, ahora estás terminando conmigo? Sí. Niki. Niki, por favor, no tienes que irte. No, sí, sí tengo que irme. Tú lo decidiste, ¿te acuerdas? Ya está, se terminó. No hay más nada que hacer. Fui muy clara, Orlando. O Lila, o yo. Márpate, espera, 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 no te vayas. Yo le voy a decir a Lila que no puede vivir con nosotros, pero no te vayas, por favor. ¿Por qué no, papá? Mira, Lila, lo que pasa es que Niki no se siente muy cómoda con la situación. Ella es muy joven y no quiere tener la responsabilidad de ser una mamá. Pero yo no le estoy pidiendo eso. Pues sí, mi amor, pero es que ella quiere que tengamos nuestra intimidad, ¿comprendes? Papá, soy tu hija. No me puedes decir que no. Oye, mi amor, es que yo ya pasé muchos años con tu mamá sacrificándome por ti. Ya es tiempo de que yo sea feliz, ¿no? Perdón, perdón. No sabía que yo te había hecho tan infeliz. No, no, mi amor, perdóname, perdóname. No, no, no es eso lo que quise decir. Lo que pasa es que yo quiero empezar una nueva vida. chica. Sí, claro, y yo te estorbo en ella, ¿no? No, mi amor, no me estorbas. Pero mira, en este momento no es correcto que vivas aquí. Vete a casa con tu madre, quédate ahí y podemos seguirnos viendo como hasta ahora, nada ha cambiado. Todo ya cambió, papá, todo. Ya está, déjala, déjala. Es un barrinchito de adolescente. Hija, ¿qué haces aquí? Tía, ¿me puedo quedar a vivir contigo? Es que yo ya no tengo casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ¿por qué tampoco puedo quedarme en tu casa? Por supuesto que puedes, Lila. Lo único que te estoy pidiendo es que hagas las paces con tu mamá. Estuvo muy fuerte lo que le dijiste, hija. Además, no puedes estar guardando estos rencores en tu corazón. Sí, tía, pero es que siento como si nadie me quisiera. Todos te queremos, todos. Pues mi papá no. Tu papá te quiere, solamente que él no sabe cómo hacer para que todo esto que está pasando encaje en su vida. Eso es todo. Tía, mi mamá está tomando enjuague bucal. Yo ya no quiero estar cerca de ella y te dije que era la última oportunidad que le daban. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hablar con ella y si jura tratarse, pues, te quedas con ella, pero si no, te vienes conmigo con todo y maletas, te lo prometo, pero vamos a hacer un esfuerzo, mi amor, ¿sí? Porfa. Porfa. Vale, ya llegamos, hermanita. Mamá. Valentina. Mamá. ¡Valentina! ¡Hermanita! ¡Valentina! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué tienes, tía? ¡Ven a hablar a tu tío, hija, hija! Tranquila, tranquila, me hable a tu tío, córrele. Valentina, no te nos vayas. Quiero, sí, quiero pedir una ambulancia, señorita. Es urgente, por favor, no tarden. Fue mi culpa, Fede. Yo le dije que ojalá que se muriera. No digas eso, Lila, por favor, no lo decías en serio, estabas enojada. Pero es que si se muere jamás me lo voy a perdonar. ¿Cómo le puedo decir esas cosas tan feas? Tienes razón, no puedo vivir sin mi mamá. Amor. Papá. Lo siento mucho, mi vida. ¿Por qué la dejamos sola? No me estoy en mi culpa, papá. No, 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 mi amor, no es culpa de nadie, ¿sí? Pero es que si lo hubiéramos apoyado, si hubiéramos estado ahí a su lado, ella necesitaba eso. Amor, todo va a estar bien. Perdóname, chiquita. Perdóname por hacerte daño, por poner mi relación con Miki antes que a ti, ¿sí? Perdóname por hacerle daño a tu mamá con mis mentiras, por no saber apoyarla. Pero, por favor, mi amor, quiero que entiendas algo. Si tu mamá no quiere, ni con todo el apoyo del mundo va a poder salir adelante, ¿sí? familiares de la señora Escalante, le hicimos un lavado de estómago a la paciente. Había ingerido muchas pastillas y una gran cantidad de enjuague bucal, lo que pudo haber sido mortal. Entonces, entonces se va a poner bien, se va a poner bien, papá. Tiene un coma etílico. No puedo decirles cuándo va a despertar. Lila, mi vida, mi amor, escúchame, sé que estás muy triste, pero trajimos a alguien que quizá te pueda ayudar. Escúchala, mi vida, por favor, solo un momento, ¿sí? Por favor, mi amor. Lila, hola, yo soy Jimena y soy especialista en adicciones. Mira, tu tía me llamó porque encontró mi tarjeta. Yo conocí a tu mami hace unos días ahí en una junta de AA. Bueno, ¿y por qué no la obligaron a quedarse? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Igual y si hubieran hecho así, no estaría así ahorita. Porque AA no puede obligar a nadie. El adicto tiene que ir por su propia voluntad y tener la firme decisión de dejar de consumir alcohol. Mira, el programa de 12 pasos brinda las herramientas para que puedan salir adelante, pero únicamente pueden hacerlo si realmente así lo desean. Pero es que yo no creo que mi mamá hubiera podido salir adelante. Claro que sí. Mírame a mí, yo soy alcohólica, pero estoy sobria desde hace nueve años. Y créeme, tuve que ir al infierno y regresar para poder estar a donde estoy ahorita. Es muy difícil, pero no es imposible. si mi mamá se recupera, yo la voy a apoyar muchísimo y ya no me voy a separar de ella nunca. Pues mira, justamente de eso quiero hablarte. Tú como familiar de un adicto también sufres de una enfermedad que se llama codependencia y por lo mismo necesitas un tratamiento. Está muy bien que quieras apoyar a tu mamá, demostrarle cuánto la amas, pero tú no puedes perder tu vida por ella. Mira, Lila, solo tu mami va a poder decidir si se quiere recuperar o no, pero tú tienes que estar muy fuerte para apoyarla o para alejarte si su decisión es seguir viviendo. Bueno, ¿y yo cómo me quito eso de la codependencia o qué? Mira, existe un programa muy, muy, muy parecido a AA, pero para codependientes. Creo que te haría muy bien ir, compartir, escuchar otras historias, apoyarte con la gente que acude al grupo. Solo así de verdad vas a poder ayudar a tu mami cuando ella despierte, si es que así ella lo desea. Ahora sé que tú estás enferma y que nada de lo que hacías lo hacías para dañarme, pero también sé que yo no soy culpable de tu adicción. Mamá, quiero pedirte perdón por todas esas veces que te grité, que te dije cosas feas, que te juzgué. Yo no sabía y creía que bebías porque no me querías. Cuando despiertes, te voy a acompañar a tus terapias. vamos a ir juntas a doblear. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mami? Hija, perdóname. Perdóname tú a mí. ¿Tú te quieres recuperar, mamá? ¿Tú te quieres recuperar? Claro que me quiero recuperar, mi hijita. Quiero superar mi problema y aprender a amarme a mí misma, pero sobre todo quiero demostrarte cuánto te amo. Yo también te amo, mamá. Te amo mucho, mucho, mucho. ¿Te gustó? Digamos que en una escala del uno al diez te sacaste un... tres y apenas. Manuel, dime la verdad. Ya no te gustó. ¿Y cómo vas a gustar que no te has visto en el espejo lo gorda que estás? Yo siempre he sido así y... y siempre te gustaba. Como quieras. Ahora no me gustas. Es de sabios cambiar la opinión, ¿no?